Dentro de vos Cuantas mudazas desarraigo en el alma Viste un final donde no estaban tus sueños Dentro de vos no hay más que luz Dentro de vos en lo que se vuelve sal Dentro de vos no hay más que luz Dentro de vos en lo que se vuelve sal A veces te encuentro con la mirada perdida Son mochilas que pesan de un pasado distante Escapaste de todo sin saber donde ibas No hay amor con culpa No hay culpa ni amor si no estás Solo elegí vivir Solo elegió vivir Dentro de vos no hay más que luz Dentro de vos en lo que se vuelve sal Dentro de vos no hay más que luz Dentro de vos en lo que se vuelve sal Dentro de vos en lo que se vuelve sal Dentro de vos en lo que se vuelve sal Dentro de vos en lo que se vuelve sal